Saludos para todos, gracias por sintonizar este partido. Seguimos aquí con el Dr. García echando rostro. Las condiciones del clima son perfectas, el cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo. Son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. Decir que este estadio es pintoresco no es una exageración. El Parque de San Jacobo en Basilea. Todos de pie para escuchar el himno nacional de Israel. Un hermoso himno y ahora viene el siguiente. El Parque de San Jacobo en Basilea. 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 ¡Gracias! 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 ¡Arrancamos este juego! ¡Gracias! 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 ¡El balón va hacia el otro lado! ¡No irán más lejos! ¡Topan con pared! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y va para adelante! ¡Va hacia el extremo izquierdo! ¡Va hacia el extremo izquierdo! ¡Esa pelota se fue desviada! ¡Rodríguez! ¡Gracias! 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 Volvemos con el marcador 1-0 Acaban de pasar al frente del marcador No dejen que el equipo rival reaccione Así que el único gol del partido marcó la diferencia 1-0 el marcador Pase largo hacia el frente Pelota larga, solo que no pasó nada Cambio de juego hasta donde está este hombre Intenta filtrar Tremendo centro Han hecho una buena labor Sobre el costado derecho hasta el momento Ha existido mucho movimiento de balón Desde esa posición Vamos a ver como responden los oponentes Hay demasiada tensión en este costado Podría dejar expuestos otros sitios Ahora sí Vámonos con todo el contraataque Pase largo al hueco Sommer sale y se hace cargo No, no va a llegar esa bola Recibe el vagón Se les da la buena Muestras piernas pero al final Nada de éxito Rodríguez Cambio de juego Abre el juego al otro lado La manda dentro del área Busca su delantero Y ahora ya tiene la pelota Y se ha metido en camisa Don Sebanas Y ahí va una pelota larga Natko Cayal Pelota por elevación de Cayal Y va para adelante Cinco minutos para terminar La primera parte Resuelve sin mayor complicación Esto es saque de banda Pego una buena carrera Hacia el área grande Pero no le sirvió de nada Salió del terror de juego La patea hacia adelante Granit Xhaka Acaba el primer tiempo Ha pasado rápido por ambos equipos Con vigente en calidad Y buen juego Este equipo Señor Martinoli Ha marcado el ritmo del partido Y los jugadores Han entendido muy bien Casi casi como usted Dijo en la natación El juego está para cualquiera Solo en un gol de diferencia Y en este segundo tiempo Las cosas pueden cambiar Gracias por ver el ritmo del partido Gracias por ver el ritmo del partido Una vez más a jugar Bueno Tal vez sea suficiente Con el uno por cero Y el equipo peque de precavido Y ponga más jugadores a defender Para no exponer el resultado Podrían equivocarse al hacerlo Ya veremos Granit Xhaka La maneja en largo Golpeó demasiado Y juegan hacia adelante Es un pase largo Pero sin precisión Comienzan otra vez a tocar Están buscando la salida Rodríguez Le dio la vuelta extraordinaria A la cancha Y cambió de juego No pudo de veras meterla en esa La idea no era nada mala Señor Martinoli Pasa infiltrado cerca del área A final de cuentas Quedó corto Natsko Kayal Kayal Le envía larga Oh Fierrazo Descomunado Qué inteligente Oh Que inteligente Oh ¡Qué inteligencia para hacer una jugada! ¡Vamos por más! ¡Impresionante! ¡La agarró sabroso! ¡La pelota milagrosamente dentro! Tal vez cruzó el disparo levemente y eso hizo que se desviara. ¡Fue sumamente desafortunado! ¡La maneja en largo! ¡Pega un trazo largo! ¡Vaya vuelo! ¡Ya la tiene de nuevo! ¡La mete por ahí! ¡La tiene y se abre un espacio! ¡Recibe el pase en el área! ¡Va al flanco del adversario! ¡La cruza al centro! ¡Va al flanco del adversario! ¡Último recurso defensivo, pero con eso basta! ¡Granichaca! ¡La juega hacia la derecha! ¡Qué gran pase largo! ¡Va al flanco del adversario! Intenta alejarla de la zona de peligro. ¡Apareció y calmó toda la situación en la zona brava! ¡Granichaca! ¡Están buscando penetrar! ¡Centro al área! ¡La patea hacia adelante! ¡Se emplea a fondo en el costado! ¡Pase cruzado! ¡Interceptó el pase! ¡La juega a la derecha! ¡Qué buena bola! ¡Saca el portero con los puños! ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Este sí tiene calidad! ¡Aprovecha el espacio abierto! ¡Lanza el balón al centro! ¡Arriba de puños el guardameta! ¡Adelanta bien la pelota! ¡Despega a toda velocidad por el lado derecho! ¡Y la manda adentro! ¡Estoy cierto que es lo que tendrían que hacer a partir de ahora! ¡Pues no les va a quedar otra más que entrar con la guillotina por delante! ¡Eso no existe duda, mi Cristian! ¡Eso no es la que se quedó! ¡Impresionante disparo! ¡Puso a prueba al portero! ¡Sacó un disparo caliente! ¡Y el arquero lo enfrió! Rodríguez La juega en corto ¡Peligro! Debería haber sido el 2 a 0 De haber convertido Hubiera asegurado el partido Seguramente está sumamente decepcionado Tiene un largo trazo hacia adelante ¡Peloto al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Pega un centro! ¡Habrá córner! Este es un gran ejemplo de una excelente defensa Y para terminar el partido Estos equipos van a tratar de anotar Un gol más ¡Qué buena bola la han colocado! ¡Impresionante la jugada! ¡Ese disparo nos dejó perplejos, doctor! ¡Ya despejaron el peligro! Pierden la pelota Después de no sé cuántos pases en el medio campo Los aficionados no están contentos ¡Este es un placer absoluto! ¡La juega hacia la derecha! ¡Latko! ¡Y la pelota a la alcalde! ¡Parece! Señor Martinoli, estoy desesperado Le voy a dar un zape No sé qué esperan estos tipos Para mover la pelota Hacia la portería contraria El partido está a punto de terminar Y parece que estos muchachos Ya no quieren saber nada El equipo levanta muros por toda la cancha Unos cuantos minutos más Y esto está finiquitado Un pase fuerte hacia adelante Me parece, señor Martinoli Que los defensores se han relajado en demasía Lo dejaron escapar Y por poco los liquidan Conspira por el costado derecho ¡La juega hacia adentro! ¡Ahí está el pitoso final! Este triunfo hay que considerarlo Una victoria de la defensa Que estuvo muy atenta y concentrada Durante los 20 minutos Nada más ha sido un ultimudo Pero sobresale la forma en que lucharon Y resistieron los ataques y embates Del equipo contrario Amigos, a nombre de toda la gente Que trabajó en esta transmisión Muchas gracias Nos vamos junto con Luis García Nos vemos en la próxima Buenas noches Luis García ha sido un honor, doctor Un privilegio trabajar contigo, mi Cristian ¡Gracias! 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 ¡Gracias!